Un desfile militar y más de 16 centros escolares recorrieron las calles de San Salvador este 15 de septiembre en el marco de los 202 años de la independencia. El desfile comenzó desde la plaza El Salvador del Mundo para recorrer la Alameda Roosevelt y llegar hasta el Parque Cuscatlán. En esta edición, el Comité Cívico Nacional presentó a la banda El Salvador, la marching band más grande del país, conformada por 300 jóvenes. Además, un contingente de 3.600 efectivos militares participaron en el desfile para dar seguridad a los asistentes de esta celebración. También realizaron varias demostraciones de su entrenamiento y su reacción en situaciones de peligro. Fuerza Aérea también participó de los festejos, sobrevolando los cielos salvadoreños con diferentes naves. Con imágenes de Julio Umaña, informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.